clamaba a Dios, clamaba al Padre, clamaba al Padre, y yo que estaba ahora mirándote esto, digo, Dios mío, si es que te pasaba la vida en el monte orando, porque necesitaba esa oración. Así que, como tú dices, nuestras fuerzas vienen de Jesucristo. Sí, sí, pastor, sí, sí, yo creo que, ¿verdad? Lo que dice la palabra, ¿de dónde sacaba el Señor esa fortaleza, verdad? ¿De dónde venía ese poder en Él, verdad? No era de dormir ocho horas, ¿verdad? Sino que era de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Eso es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Yo creo que también nuestra línea acá en Estereovisión Sevilla, pues es esa, ¿verdad? motivar, incentivar a la oración, a esa búsqueda de Dios, a descubrir ese arte perdido, la oración, de la intercesión, el secreto, ¿verdad? Dice que la oración cambia las cosas, algunas cosas, dicen algunos, yo digo que la oración cambia todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. Y esa fuerza, pastor Juan Carlos, de verdad, queremos ver, obrar, queremos descubrir, queremos vivenciar ese poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Pero, ¿el camino, pastor? Es, como alguien dijo, una iglesia de rodillas es una iglesia que avanza. La única forma de avanzar es a los pies de Cristo, solamente, solamente, no podemos hacer otra cosa. Y tenemos que estar conscientes de que nuestra debilidad es nuestra gran ventaja. Porque cuando nosotros somos débiles, el Señor suple la debilidad con su poder. Luego, si nosotros vemos la realidad, no es que nos sintamos débiles o no. No, no, es que somos débiles. La cuestión no es cómo te sientas, engañoso el corazón. Es que seas consciente de tu fragilidad, vulnerabilidad y debilidad. Entonces, cuando uno es consciente del ministerio, el proyecto que Dios tiene para tu vida y tus capacidades naturales, dice, imposible. Pero si tú te quedas ahí, lo que hace es desanimarte. La segunda parte es no solamente ver tu incapacidad, sino la capacidad de Dios. Y si tú dices, pero si todo es posible para Dios, ¿quién puede negar que yo puedo hacer esto en su nombre, en su fuerza? Y es ahí donde radica el éxito del cristiano. No en sí mismo, sino en otro que es ajeno a él. Se llama Jesucristo. Por eso me encanta cuando dice que cuando el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Me encanta porque ya no es Cristo por un lado y yo por otro, o Jesús de la mano conmigo. No, 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 no. Es que mi espíritu se ha fusionado con el Espíritu Santo y ahora estamos sincronizados. Lo único que pasa es que como el alma está entre la carne y el espíritu, pues tiene un conflicto tremendo, ¿no? Que escuchamos más a la carne, a lo que nos apetece, que a lo que Dios nos está diciendo. Pero es maravilloso saber que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y ese estar con nosotros no es estar al lado, es estar implícito en nosotros, integrado en nosotros. Forma parte Jesucristo de nuestro ser. Y eso es lo que a veces no entendemos. Pensamos que nos acompaña. Es mucho más. Se ha fusionado con nosotros. Es maravilloso. Sí, sí. Yo estaba recordando ahí las palabras del apóstol Pablo cuando tú estabas hablando, cuando dice allá en el capítulo 6 que hace a los Efesios. Dice, por lo demás, fíjate cómo comienza él diciendo, por lo demás, dice, ¿no? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, dice, de su fuerza, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, que ya el apóstol Pablo ha madurado, el apóstol Pablo ha crecido, el apóstol Pablo ha experimentado ya lo que son las fuerzas opositoras de las tinieblas. Pero dice, el consejo, fortaleceos en el Señor y en el poder, ¿qué dice? De su fuerza. Hay una fuerza superior a todas las fuerzas terrenales, pastor Juan Carlos. Sí, sí, además, la pregunta que se puede hacer algún oyente respecto a lo que has dicho es, bueno, ¿y cómo me fortalezco? ¿Qué hago? ¿Toco algo? Si metes los dedos en el enchufe te da la corriente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se transfiere esa fortaleza de Cristo a mí? En oración. La oración es el vínculo, evidentemente el vínculo del Espíritu Santo, pero la oración es la estrategia, la herramienta que pone ese poder en circulación en dirección a mí. Cuando yo estoy diciendo, Señor, no puedo, ayúdame, dame fuerza, el Señor hace eso. Te da la fuerza a través de su Espíritu Santo que entra en tu espíritu y tu alma empieza a ver las cosas de otra manera. Oramos y los enfermos se sanan, que es la voluntad de Dios. Nos hablamos y el Espíritu Santo nos unge para hablar conforme su voluntad. Es una maravilla, es una maravilla. Ahora, podemos caer en la misma trampa de Elías, ¿no? Ver grandes prodigias de Dios y después venir el desánimo, porque las expectativas del hombre son distintas a las de Dios. Y llega un momento en que estamos ahí esperando, Dios ha dicho, Dios ha dicho, y como Dios ha dicho, empezamos a preparar nuestra película en la cabeza de cómo va a ser todo. A mí Dios me ha hablado muchísimas veces personalmente por la palabra, por sueño, por visiones, por predicaciones. Dios me ha dicho lo que va a hacer y ahora yo me creo mi película, porque yo soy muy del cuento de la lechera, ¿no? Empiezo a crear eso, va a ser así y seguro que tal. Y como tú dices, estoy madurando porque cada vez hago menos películas, menos expectativas y simplemente me tiro al papel. El Señor va a hacer esto, ¿cómo, cuándo y dónde? No tengo ni idea, pero lo va a hacer. Así que no me formo ninguna idea mental, sino que simplemente espero en Él. Y mientras, corro el camino, porque hasta que Dios, hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho, tengo que recorrer un proceso que, como hemos dicho en otros programas, al final es lo más importante. En el proceso se madura. Sí, sí, y es que hay que ver, hombres y mujeres de Dios, pastor, que encontramos el testimonio viviente a través de la Escritura. El primero de Samuel, capítulo 30, verso 6, dice que David se angustió mucho. Fíjate, David, el rey David, ese hombre de Dios tremendo, dice que David se angustió. Y hoy hay muchas personas que nos escuchan aquí en la audiencia, experimentan esa angustia, desesperación, dolor, muchas cosas. Pero la respuesta de David, o la solución que David encuentra ahí, que nos dice la palabra, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Encima, tenía un problema gordo, ¿no? Y dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Es que no hay cosa más terrible que encontrarte con una persona amarga, una persona que se le han endurecido. Pero si todo un pueblo está amargado, yo me imagino qué situación más difícil la que tenía David. Pero dice, cada uno, dice, cada uno, dice, por sus hijos y por sus hijas. Más, 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 más David se fortaleció, dice, en Jehová su Dios, ¿sí? A veces nos sentimos solos, Pastor Juan Carlos. A veces nos sentimos abandonados. A veces esa sensación de soledad que viene nos golpea a todos, ¿verdad? Pastores, líderes, obreros, creyentes, no creyentes, de verdad, a todos, ¿verdad? Pero el camino, la respuesta a eso, como David, ¿verdad? Dice que David se fortaleció en el Señor Lindo, de verdad. Qué bueno. Mira, el mismo Jesús, Esteban estaba leyendo hace un rato que él le pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran al huerto de los olivos. Estaba angustiado, ya sabes, hasta la muerte. Sí, sí. No quería estar solo. Sí. Fíjate, qué curioso, él no quería estar solo, acompañarme, que tengo una angustia mortal. Y dijo, quedaros aquí y orad conmigo, acompañarme, por favor, necesito vuestra protección, necesito vuestro calor, veros cerca, el saber que estáis ahí. Pero como siempre pasa el hombre de frauda y se quedaron fritos, porque después de haberse comido el cordero con el vinito de la Pascua, pues se quedaría un poco sopa, ¿no? Y el Señor tuvo que afrontar solito las horas más críticas de su ministerio, ¿no? Y él necesitaba, la soledad es terrible, la soledad es terrible. Y hay situaciones donde el Señor quiere que la vivamos solos, porque tenemos que pasar por ese crisol de la prueba. Pero ahí está el Señor, él sí que nunca nos defrauda, él siempre está ahí, él vive con nosotros, él nos escucha en todo momento, él no duerme, no descansa, vive para servirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Y ese es un descanso, el que uno tenga plena conciencia de que Dios está en ti y que no te va a dejar. Y que yo estaba orando hace un rato y decía, Señor Jesús, tú estás a la diestra del Padre, pero ahora mismo me estás mirando, me estás escuchando. Tú tienes la capacidad de escuchar a todos a la vez y además de una manera personalizada. Me comprende, Dios mío, esto es maravilloso el saber que tú estás en el reino de los cielos, en el tercer cielo, a la diestra del Padre, y que me estás mirando y que me estás escuchando, a mí me produjo un gozo y un consuelo de decir, Señor, ¿y qué temor voy a tener? ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está la dificultad? Si tú me tienes una atención personalizada. Cuando perdemos de vista ese sentir, esa sensibilidad, es cuando realmente vienen los problemas, porque la batalla está en la mente. Y empezamos a tener temor, a confundirnos, a pensar que no podemos, que yo hago aquí, a lo mejor no ha sido Dios el que me lo ha dicho. Y así estamos, siempre divagando y dando vueltas. Pero estando delante del Señor, con plena conciencia de su presencia, podemos estar como un bebé con su mamá y su papá, que no teme nada, no teme nada. Sí, sí, sí. Imagínate que mientras tú hablas me vino a mi mente todo lo que una aseguradora te promete, ¿no? Madre mía, folios y folios de promesas. Sí, 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 ¿verdad? Pero en un momento, ¿verdad? La persona se siente sola, la persona se siente abandonada, la persona se siente no asistida. Pero recogiendo las palabras que tú decías, Pastor Juan Carlos, es maravilloso cuando tú descubres ese secreto, saber que Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Y que a lo largo de la Escritura, Dios habla de ello, ¿no? De que el momento difícil, él está allí, ¿verdad? Cuando Pablo tenía ese su problema y clamó a Dios el registro allá en 2 Corintios, ¿verdad? 12, y dice, ¿verdad? El Señor le contestó a la oración que hacía Pablo, le dijo, bástate mi gracia, porque en esa debilidad, cuando nos sentimos débiles, ¿verdad? Nos sentimos impotentes, incapaces, ¿verdad? Dios le respondió a Pablo y le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se va a perfeccionar ese poder de Dios. Así que, de verdad, animamos a toda la audiencia, aquellos que nos están escuchando, aquellas personas que por A o B te sientes solo, te sientes abandonada, sientes que las fuerzas ya no te van a dar, ¿verdad? Que todos lo sentimos. Yo tengo mañana que despierto, Pastor Juan Carlos, en la madrugada, y digo, hoy no me levanto, ¿no? Hoy no me dicen, pero no puedo, fíjate, me voy para allá, me voy para allá, el Señor dice, arriba, 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 arriba. No te dejan ni dormir. No, 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 ¿verdad? Y yo recordaba la palabra que tú dabas en Lucas 22, ¿verdad? Cuando Jesús oró, dice en el verso 22, 43, y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerle. La angustia, la agonía que Jesús estaba experimentando, querido oyente, amigo y amiga, cuando sientas angustia, cuando sientas desesperación, cuando vienen esas sensaciones malignas que el Señor la reprende en el nombre de Jesús, ¿verdad? No te preocupes, no te asustes, no te desespere, porque Jesús pasó por ahí, dice que ahí, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, como tú decías, Pastor Juan Carlos, el cielo está atento a la vida nuestra. Aleluya, aleluya. Sí, 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 dime. ¿Y sabes, Mike, qué se perfecciona en la debilidad? La fe. ¿Por qué? Porque cuando uno no puede, nosotros estamos acostumbrados al control. Controlamos con nuestras capacidades cognitivas, nuestro cuerpo, las situaciones. Cuando ya no podemos, entonces no nos queda más que confiar en otro, al que no podemos controlar. Entonces, ahí es donde viene la fe. Yo no puedo controlar a Dios, quiero que las circunstancias sean así, no puedo, no tengo fuerza, y ahí viene el conflicto. Decido confiar en otro que haga lo que considere, o lo hago yo por mi fuerza, o si lo hace Dios lo va a hacer mejor. Parece que es una broma lo que digo, pero cuando no confiamos en Dios, cuando no tenemos esa fe, es porque no estamos seguros de que Dios vaya a hacerlo, de que Dios pueda hacerlo. Entonces, viene un conflicto tremendo, pero el que tú tengas la claridad, la garantía, de que el Señor lo va a hacer de la mejor manera posible, de la forma que más te convenga, es un descanso. Y yo he aprendido a olvidarme de mis temores. Por ejemplo, tengo que confesar que a mí predicar delante de la pastoral, pues me impone. No es lo mismo que el domingo en la congregación, hay cierta presión, son ministerios de muchos años, que le vas a contar a un pastor, ¿no? ¿Qué versículo le vas a decir que no sepas? Total, que esa presión está ahí. Entonces, desde que me lo propusieron ahora hace una semana, pues he estado ahí con un poquito de depresión. Pero ¿sabes qué? Yo decía, el que confíe en Jesucristo no será desfraudado. ¿Tú quieres que yo predique? Tú me darás la palabra. Y me olvido. Y he hecho un esfuerzo por no querer acordarme de este día ni de este momento. Hoy he llegado y el Señor ha empezado a hablarme. Y aquí estoy preparando que en el momento en que me ha dado la llamada estoy en plena, cociendo en la cocina, estoy cociendo un guiso para los pastores de la ciudad de Málaga. Y descansando en el Señor. Y cuando me ponga allí en el púlpito diré, Dios mío, no soy yo el que hablo, hablas tú. No es Segovia, no es Juan Carlos, eres tú, tu Espíritu Santo. Así que el problema lo tienes tú. Así que háblanos y yo soy el primero que escucho. Es precioso. Y a Dios le agrada ese corazón. No el mío, sino el de todos los hijos suyos que confían en su promesa. Sí, sí, es que es maravilloso. Mira, como Dios es un Dios de procesos, pastor, ¿verdad? Tú seguramente ya te diste cuenta. A veces los adelantamos, a veces los retrasamos. Pero la palabra nos dice, fíjate, ¿no? Dice que no nos preocupemos qué hemos de decir, qué hemos de hablar, porque el Espíritu Santo nos hará recordar. Dígate, de verdad, hay momentos donde yo he experimentado eso, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Porque a veces nos sentimos, nosotros decimos la expresión, atacaditos. He leído la Biblia 30 años, pero a la hora de dar un mensaje, tú te sientes atacadito. Dice, bueno, ¿y qué digo, no? Pero mira, cuando confiamos en el Señor. Bueno, mira, Señor, tú conoces, ¿verdad? Tus siervos, tu pueblo, tus hijos. Tú sabes lo que ellos necesitan. Ahí viene el Espíritu Santo y te da la palabra. Así que, de verdad, experimentamos, vivimos cosas maravillosas porque el Espíritu Santo sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Verdad? Por eso es lindo lo que Pablo dice allá en Romanos 8.26. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? ¿Qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu, dice, nos ayuda con gemidos indecibles. Y no hay cosa mejor, como tú estabas diciendo, depender de Dios. Depender de Cristo, depender de la palabra, depender del Espíritu Santo. Algo maravilloso. Por eso mira cómo va como que a la contraria el Señor y dice, diga al débil que dice, fuerte soy. Yo en la iglesia digo también, diga al feo guapo soy. Porque en el nombre de Jesús somos guapos y fuertes. Estaba escuchándote y yo tengo tres nietos. El pequeño tiene 11 meses. Y claro, está ahora en el proceso de andar. Eso implica arriesgarse, caerse, tal. Pero cuando yo le doy la mano, va sin problemas. Él va sin problemas. Porque confía en el que lo está agarrando. Y cuando viene al culto el domingo, él es un poco tímido y se extraña de ver a tanta gente. Pero cuando ve a un familiar, me ve a mí, ve a sus padres, se alegra enseguida y me echa los brazos. Ese es el sentir de los hijos de Dios. Que en un mundo donde tanta gente nos rodea, donde tantas doctrinas nos asaltan, donde pensamientos, filosofía, criterios, valores, nos están asediando, nos sentimos extraños en un mundo así, tan hostil. Pero cuando escuchamos a alguien familiar, al Señor que nos está echando las manos para cogernos, o enseguida respondemos con una sonrisa y un sentimiento de protección. Ese es el Señor en medio de un mundo tan duro, tan amplio y a la vez tan hostil, que podemos tener a alguien que en medio de la multitud nos conoce, nos llama por nuestro nombre, sabe nuestros problemas y nos extiende la mano para decir, hijo mío que esté aquí, agárrate a mí, te cojo un brazo. Y los dos juntos caminamos en este proceso, como has dicho, de culminación de ese servicio, ese ministerio y ese propósito para el que Dios nos ha llamado a cada uno. Sí, sí, sí. Así es, ¿verdad? Y qué lindo el testimonio que compartías de tu nieto, ¿verdad? Porque fíjate que en esa paternidad del Señor, ¿verdad? Que nunca nos deja. Nunca, nunca. Es que tú sabes la paternidad. El padre, aunque el hijo, el nieto se equivoque, meta la pata y todo, siempre va a contar con él. Aunque se caiga, ¿verdad? Ahí está el Señor, ¿no? Y esa es la experiencia más maravillosa. En este tiempo, como tú decías, mucho bullicio, tanta cosa que estamos viendo, mucha información a veces muy negativa, o sea, las influencias malsanas que vienen sobre la sociedad de alguna manera que nos quieren afectar y nos afectan, ¿verdad? A veces hay estados de ánimo que no sabemos por qué, pero es que hay fuerzas espirituales, Pastor Juan Carlos, que están allí, ¿verdad? Tocando de alguna manera nuestra vida y no sabemos, no sabemos por qué, ¿verdad? A mí me gusta cuando Pablo habla, porque allá en 2 Corintios 4.13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, fíjate, teniendo el mismo espíritu de fe, dice, conforme a lo que esté escrito, dice, por lo cual hablé, nosotros también, dice, creemos, y por lo cual también nosotros hablamos. Y es que necesitamos, ¿verdad? Definitivamente como un antídoto, ¿verdad? A la debilidad, ¿verdad? A la falta de esa fuerza, de ese poder, pues tenemos que creer, ¿verdad? Que el Señor nos multiplica las fuerzas. Pues es que decimos, yo me levanto ahora en el nombre de Jesús, y, ¿verdad?, comenzamos a declarar la palabra, las promesas de Dios para nuestra vida. Y es que no es mágico, ¿verdad? Pero la palabra del Señor funciona, ¿verdad? Inmediatamente tenemos esa fuerza, nos levantamos. Yo como te digo, tengo eso, a veces eso despertar, ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! El sabanazo me pide un ratito más, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. Y digo, Señor, arriba, le digo al cuerpo, arriba, ¡vamos, vamos, vamos! Y al momento ya te digo, ¿no? Estoy leyendo, comienzo a orar, comienzo a interceder, el Espíritu Santo me hace recordar, y al rato tengo una fuerza tremenda. Digo, ¡guau! O sea, ese es maravilloso, ese es lo maravilloso del Señor. Sí, 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 el justo por la fe vivirá, ¿no? Y hay que pagar un precio, como tú estás comentando, hay que pagar un precio. De todas maneras, hasta en eso nos ayuda al Señor, a pagar el precio. Porque a veces decimos, sí, Señor, yo quiero. Hay una canción que a mí me da mucho miedo cantarla, que la cantamos de vez en cuando en la iglesia, se llama Yo te amo más que a mi vida. Y yo digo, Dios mío, es que yo no sé si te amo más que a mi vida. Es que yo no sé hasta dónde estaría dispuesto yo a dar por ti. Señor, no sé si sería capaz de llegar a dar mi vida por ti. Sí, servirte está bien, buscarte, leer tu palabra, hacer lo que tú dices. Pero, Señor, ¿estaría yo dispuesto a matar a mi hijo si tú me lo pides? ¿Estaría yo dispuesto a ceder en el circo romano a los leones con tal de no rechazar tu nombre? Yo no lo sé. Entonces yo le digo, Señor, quiero amarte más que a mi vida. Eso sí se lo digo. Ayúdame a amarte más que a mi vida. Ayúdame a fortalecerme para pagar ese precio. Porque querer quiero, pero yo veo que no puedo, que me cuesta mucho. Así que, gloria a Dios por todos aquellos que se ven débiles, pero que quieren pagar el precio, que quieren obedecer al Señor y que quieren hacer su voluntad. Porque al final, lo que va a contar es la fidelidad, la obediencia. Lo que tú estés dispuesto a hacer para que el Señor se lleve la gloria, se lleve la honra y cumpla su propósito. Así es. Y es que, mira, Pedro nos lo hace recordar, pastor, ahí en el capítulo 5, cuando Pedro dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó, dice, a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, mira que, ¿verdad? Así que los momentos difíciles son cortitos, ¿verdad? Sí, sí. Son cortitos. Lo que pasa, Mike, es que son intensos. Y claro, un dolor de muela, una hora de un dolor de muela es todo mundo, ¿verdad? Dice, pero si ha sido hasta 60 minutos. Sí, pero es que como duele tanto. Pero es verdad que comparándola con el peso de gloria y la eternidad, es minúsculo el sufrimiento que tenemos. Sí, sí, sí. Así que cuando duele, duele. Pero realmente la comparación es infinitamente superior, la gloria, la bendición, los regalos que Dios tiene para nosotros, que el precio que tengamos que pagar. Eso está claro. Sí, sí. Y yo por eso digo siempre, recuerdo a la iglesia, ¿verdad? Filipenses 4.13. Les digo, cuando hay momentos difíciles, hay dificultad, se presenta la adversidad, la oposición, les digo yo, recordemos ese versículo de Filipenses 4.13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo, ¿verdad? Todo lo podemos en Él, en Él lo podemos todos. Sin Él vamos a sucumbir. Sin Él nos vamos a hundir. Sin Él la desesperación es brutal, ¿verdad? Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me da esa fortaleza. Y vivir con esa convicción es lo que va a marcar una diferencia. Así es que, Pastor Juan Carlos, para toda la audiencia, aquellos que de alguna manera tienen sus momentos, como nosotros, como todos, ser humanos, esos momentos de debilidad, esos momentos en que no venimos abajo, cuando tenemos esas sensaciones tan negativas, ¿verdad? Porque es muy negativos para nuestra vida. Recordemos la palabra del Señor. No estamos solos. El Señor está ahí con nosotros. Él multiplica las fuerzas. Él nos levanta. A mí me gusta, Pastor Juan Carlos, cuando comienzo a leer la palabra de Dios en un lenguaje tan maravilloso. No dice el Señor que no vamos a pasar momentos difíciles, es todo lo contrario, ¿verdad? Pero nos da la misma palabra, nos da la respuesta para cuando nos encontremos en momentos difíciles, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso ese compartir maravilloso el día de hoy, que seamos fortalecidos por el poder de la fuerza del Señor en nuestras vidas. Amén, amén. Podemos hacer mucho más de lo que creemos si confiamos en Él. De hecho, yo miro ahora mi vida atrás y digo, tengo 56 años, llevo 33 años en el Señor, 18 años de ministerio, y estoy haciendo lo que ni en mis sueños más elevados podría yo hacer. Estoy haciendo cosas que eran imposibles, que a mí me daban miedo, que era incapaz, y me veo haciéndolas. Yo digo, Dios mío, esto es un milagro. Pues si tú me has traído hasta aquí, no vas a terminar la obra en mí y en todos los que nos escuchan. Así que Él dijo, el que empezó la buena obra la va a acabar. Y si el Señor lo ha dicho, eso es sí y amén. Y lo va a acabar, siempre y cuando nosotros le dejemos que pueda hacer su trabajo, porque a veces nos ponemos farruquillo y le estorbamos mucho al Señor. Pero Él, a pesar de eso, nos va a convencer para que estemos centrados. Y hermano, nos veremos en el cielo, nos veremos en el rapto, pronto vendrá el Señor, estaremos en el cielo diciendo, ¿te acuerdas de aquellos programas? ¿Te acuerdas cuando estábamos pasando estos momentos? ¿Te acuerdas cuando yo decía no puedo? El Señor lo ha hecho para nosotros y maravillosa gloria es la que viene sobre nosotros en el nombre de Jesús. Sí, sí, algo maravilloso. Por eso te digo, cuando gustamos la palabra del Señor, es maravilloso, ¿verdad? Zacarías, cuatro o seis, todos nos recordamos. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿verdad? Ahí está el gran secreto, ¿verdad? De la vida cristiana. Uno de los grandes secretos de la vida cristiana para mí, ¿verdad? Es cuando confiamos, dependemos, como tú mencionabas, aprender a depender del Señor en todo tiempo, en todo momento, y vamos a ver la gloria del Señor. Así es que, Pastor Juan Carlos, te agradezco como siempre el atendernos, el compartir, el que tú vuelcas tu corazón, ¿verdad? En una experiencia maravillosa que el Señor te ha permitido y te está permitiendo, ¿verdad? Justamente en este tiempo, Pastor, lo que tú quieras añadir, y luego oramos por la audiencia, ¿verdad? Yo sé que hay gente que nos está escuchando, nos están enviando ahí mensajitos, te saludan también, y que oremos por esa fortaleza, ¿verdad? Que lo necesitamos, lo necesitamos. Yo creo que todos necesitamos ser fortalecidos con el poder de la fuerza del Señor. Amén. Sí que lo necesitamos urgentemente, y que busquemos más de su presencia, porque ahí está la plenitud de gozo. Y a todos nuestros oyentes que nos están viendo o escuchando en cualquier parte de la Tierra, del mundo que Dios nos ha puesto, que no te desanimes, el Señor culminará el proceso, tus problemas personales los solucionarán en el momento adecuado. Ahora están ahí para que no nos olvidemos de lo debilidad que somos y de lo fuerte que es Él. Eso, los problemas nos llevan a Cristo, y Cristo nos fortalece. Así que esa es la combinación perfecta. Cuando uno se encuentra fuerte, vienen los problemas. Ahí es donde viene la dificultad. Así que ánimo, siéntete débil, y busca al Señor por necesidad, y verás cómo tu vida funciona en una dependencia maravillosa del Señor. Amado Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú prometiste lo que cumples, que estarías con nosotros todos los días hasta el final. La Iglesia tiene ya dos mil veintidós años aproximadamente, Señor, y has cumplido tu promesa, porque estás acompañando a la Iglesia. Todavía permanece, y cada vez con más fuerza, y cada vez más extensa, y con más miembros, Señor. Y tú vas a acompañarnos hasta el final, hasta que vuelvas, Señor. Eres fiel, y eres verdadero, y eres maravilloso, porque nunca has dejado que tu Iglesia perezca. Así que, Dios mío, nos queda ya el final del final. Tú vas a terminar de cumplir tu promesa, nos vas a acompañar hasta que seamos arrebatados, hasta que tú vuelvas. Por eso te damos las gracias, y te pedimos que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, a no poner nuestra fuerza y confianza en nosotros mismos, a no relajarnos cuando todo va bien, y a no desanimarnos cuando todo va mal, sino que estando bien y estando mal, te busquemos en la intimidad, busquemos de tu presencia, nos gocemos contigo, y nos fortalezcamos con el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Saludos para Mary en Argentina. Qué lindo. Saludos para Julia y para Diana también en Colombia. Saludos ahí en Guatemala también para Israel. Qué bonito, ¿verdad? Saludos ahí también para María Teresa en Lérida, y algunos que nos están, bueno, no algunos, varios acá en Sevilla Capital. No los podemos saludar a todos, pero sí, algunos que están ahí, nadie se nos ponga ahí celoso por eso, ¿verdad? Pues, Pastor, yo tengo muchas debilidades. También necesito esa fuerza del Señor. ¿Cómo hago para comunicarme contigo, para un consejo personal, Pastor? Bueno, pues hemos creado una página web que se llama proyectovida.com, proyectovida, vida cuando subes, proyectovida.com, ahí puedes contactar con nosotros, escuchar programas, los short times, famosos, bueno, famosos no sé si serán, pero ya llevamos siete temporadas de short times, y ahí puedas ver todo tipo de información que te pueda ayudar. Yo siempre digo que es bueno estos canales, estos programas, pero que uno escucha a su pastor, porque es un desinfecto en su confianza y su sencillez. Así que la página web está disponible para todos, pero yo siempre digo, escuchemos a nuestros pastores, a los que Dios nos ha puesto, a los ministerios, que eso va a ser salud y bendición para nosotros y nuestras casas, en el nombre de eso. Así es, querido Pastor Juan Carlos, saludos a Emilio allá en República Dominicana, saludos para Guillermo y Ángela también acá en Sevilla, y saludos para Sandra también en la ciudad de Guatemala. Así es que te saludan, Pastor, y nos saludan. Qué bonito, qué alegría, qué bonito, me siento muy honrado de estos saludos, no creas. Qué bueno, qué bueno, Dios es bueno, Dios es bien. Pues nada, querido Pastor, será hasta la próxima, ¿verdad? Que el Señor continúe bendiciendo tu vida.